Y ahora estamos con una comunicación para hablar de un tema muy interesante que está a mi criterio, díganme compañeros si me equivoco, dentro o incluido dentro del proyecto de reforma judicial que se está por mandar al Congreso para su debate. Y me parece interesante en los momentos que se está viviendo el de juicio por jurado, pero no lo voy a hablar yo, sino que va a hablar nuestro entrevistado, Andrés Harfuch, quien es defensor general del Departamento Judicial de San Martín y vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurado. ¿Qué tal Andrés, cómo estás? ¿Qué tal, cómo les va? Muchas gracias. Gracias a vos por esta entrevista. Bueno, quería que nos cuentes los pros y los contras, las fortalezas y las debilidades del juicio por jurados, y sobre todo ante estas situaciones que estamos viviendo, en donde la situación que digo específicamente, que después vamos a hablar con otro profesional que tiene que ver con el caso del delincuente abatido por un señor de la zona de Quilmes, pero me hace recordar al caso que hubo en San Martín con el médico, en Loma Hermosa, con el médico que al final, a través del juicio por jurado, salió, mal no sé, suelto. No quiero hablar específicamente de ese tema, sino hablar del juicio por jurados, y por eso te plantee las fortalezas y las debilidades de alguna forma, ¿no? Contarle a los otros, gente. Bueno, en relación al tema de las debilidades, como yo soy el vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurado, es una entidad que está dedicada a promover el juicio por jurado, bueno, me caben las generales de la ley, así que, bueno, tendré que inventar alguna debilidad, porque en realidad quiero decir lo siguiente. Si el presidente de la Nación, Alberto Fernández, va a enviar mañana al Congreso de la Nación un proyecto de reforma judicial muy importante, entre los cuales está la definitiva implementación del juicio por jurado, que ordena tres veces nuestra juicio por jurado. Por lo cual esto no es una veleidad que está de moda ahora, no. Nuestra Constitución, y ante nuestra Constitución, nuestros textos constitucionales previos, todos pedían que el Poder Policial se administrara con jurado popular. ¿Por qué? Porque el jurado siempre fue todo lo contrario al sistema de justicia que tenemos hoy. El sistema escrito, el sistema sin audiencias públicas, el sistema secreto, un sistema en donde la población no comprende los fallos de los jueces. Y el jurado fue siempre, en el mundo entero, todo lo contrario a este sistema que nosotros hemos llamado inquisitivo. ¿Qué es lo que quiere ahora el presidente reformar? Entonces, pero claro, estamos en el 2021, pasaron casi 200 años de la Constitución. Y lo cierto es que, ahora, ¿por qué el jurado tiene este rol? Porque es una introducción de la ciudadanía, de 12 ciudadanos con igualdad de género, 6 mujeres y 6 varones, que entran en una esfera estrictamente reservada a juristas, a compartir el poder. ¿El poder cuál? El poder de castigar y enviar a veces a prisión perpetua a alguien. Hasta este momento los jueces lo usan monopólicamente. Pero nuestra Constitución ha dicho que ese recinto tiene que estar integrado por ciudadanos. Entonces, yo te diría que el juicio por jurados tiene una gran fortaleza que es, que hace más comprensibles las decisiones, legitima las decisiones judiciales, hace que los ciudadanos entiendan cómo funciona la justicia, comprendan el funcionamiento de los tribunales, muchísimas cosas, y además, porque como son totalmente independientes del Estado, no forman parte de la carrera judicial, pueden tomar sus decisiones con mayor libertad. Entonces, más allá de esto, que sería una cuestión teórica, hace 5 años hemos tenido una explosión del juicio por jurados en Argentina, y se han hecho más de 500 juicios, y no hubo un solo escándalo. Hemos tenido algunos juicios muy mediáticos, como el de Fernando Ferré, que fue acusado de matar a su mujer de 74 puñaladas, y fue condenado por un jurado, una persona con mucho poder, un CEO, una multinacional, es decir, las personas que la gente común de nuestro país dice que cuando llegan a los tribunales siempre zafan porque tienen plata. La pregunta era cómo lo iba a tratar un jurado popular, y el jurado lo condenó por unanimidad. Y después tuvimos el caso que mencionaste, de Dino Villarcataldo y el caso de Orlarzún, y ahora, bueno, se abrió todo el debate con el caso del señor de Quilmes, pero yo creo que el juicio por jurado ha traído una boca de aire fresco al sistema judicial argentino, muy importante. Por eso es que está en la consideración ahora ya del presidente para mandarlo al Congreso. ¿Qué tal, doctor Alfuche? Te digo así porque nos conocemos de la más tierna edad, de cuando empezamos en la facultad, entonces es como encontrarse en otro momento. Pero bueno, Andrés, te he escuchado, he ido a algunas de las charlas que diste en los distintos lugares donde estudiaste, desde el Consejo de la Administratura de la Ciudad, hasta la Asociación de Abogados de Buenos Aires, algunos, hasta simulacros que has hecho, y me parece apasionante esta cuestión, y más que apasionante, bastante justa con respecto a hacer justicia a la Constitución del 53 y del 49. Ninguno barrió, pero ninguno lo puso en marcha. Solamente hace unos pocos años se le dio un impulso, pero justamente, y acá viene, no sé si la polémica en términos de lo que se conoce en los medios como polémica, sino polémica en el sentido de debate, de intercambio de opiniones que nos puedan enriquecer, en tanto que es un instituto que lleva muchos años en Estados Unidos, uno ha visto infinidad de películas, los dos empatíbulos, bueno, un montón de películas. Y la cuestión es, en medio de esta sociedad de información, la sociedad más media, con todos los medios enfocando y generando sentido común en las mentes, puede decir bien que no generó ningún escándalo. Y creo, y corregime, en Estados Unidos se está revisando, ¿no? En algunos casos el tema es así o no. Quiero decir, para introducir o debatir esta cuestión. Mirá, yo creo que precisamente por la extraordinaria mediatización que tiene la sociedad actual, es más necesario que antes el juicio por jurado. A mí me llamó muchísimo la atención que el presidente, en su mensaje, tres de estos mensajes que tiró estas semanas, nosotros lo levantamos en nuestra página web, él sostuvo que su experiencia, él decía, yo era resistente al juicio por jurado. Pero, porque pensé que en una sociedad tan media pisada, donde se forma opinión, cómo iba a resultar el juicio por jurado. Pero después me di cuenta, que a los jueces profesionales los incluye, ¿y cómo? Entonces, si realmente pensar que los jueces profesionales son inmunes a la presión de los medios, es realmente una soncera. Entonces dijo, pero en el juicio por jurado, en cambio, deberían influir sobre 12. Con lo cual, porque además se les exige un veredicto unánime, los 12 tienen que estar de acuerdo. Entonces hay muchísimos más resguardos yo frente a esto. Pero además, después te puedo dar ejemplos empíricos. Nosotros creemos que los medios influyen en la población. ¿Hasta qué punto es así? Yo tengo mis reservas. Estamos hablando de un caso penal. Yo te puedo asegurar que por más mediático que sea un caso, el caso de Lino Villarcataldo fue paradigmático. Cuando ustedes saben, y los oyentes de paso aprenden cómo se hace un jurado, los 12 jurados no salen por sorteo así nomás. No, para cada juicio por jurado se llama primero a 40 y pico de personas. Esas 40 personas van a una audiencia pública donde está el fiscal, el defensor, haciéndoles preguntas, no del caso, sino más personales, con el juez moderando, para que vayan saliendo perfiles de personalidad de los jurados. Y entonces las partes tienen el derecho a recusar con y sin causa a varios de ellos. Entonces si hay una persona que tiene una opinión formada, porque leyó un medio y dijo, no, para mí es culpable, automáticamente lo sacan. Entonces, después de todo eso, van quedando los 12 más imparciales posibles. ¿Qué pasó en el caso de Lino Villarcataldo? Aunque ustedes no lo quieran creer, había gente entre esos 40 que no tenía ni idea del caso. Es decir, hay gente que o no lee los diarios, o no ve tele, o no escucha radio. O si los escucha, los pasa de largo y sigue con otras cosas. Entonces a mí me llamó poderosamente la atención que un caso que estaba en todos los medios, de todo, había más de la mitad del panel de jurados convocados, no había siquiera escuchado hablar del caso. Entonces, esto es una enorme ventaja, porque, con lo cual entramos a otro debate, acerca de, si no le estamos haciendo una sobrevaloración del mito de la mediatización. Que, bueno, qué sé yo. Pero me llamó la atención esto del presidente decir, es más fácil presionar a un juez que a 12 ciudadanos. Yo coincido completamente. Estamos hablando con Andrés Harpuch. Efectivamente, ya podemos ir pasando en limpio algunas cosas. En primer lugar, que es una manda constitucional. Cuando Gustavo decía del 53, no decía de 1953, decía de la Constitución de 1853. Efectivamente, está tres veces en la Constitución que los juicios penales se tienen que terminar por jurados. Es decir, no es algo optativo. Existe en este momento una inconstitucionalidad por omisión de nuestros legisladores de no regular el juicio por jurados. Y lo segundo que nos dice Andrés, también yo tengo que coincidir, que todo aquello que podemos reprocharle a un jurado, todos los miedos que nos da un jurado, yo creo que se multiplica por mil en el caso de un juez. El jurado vota ese día, dice culpable, inocente, lo que sea, y se va a la casa. El juez tiene un temor enorme de la repercusión que su decisión puede tener en la opinión pública y volar por el aire, como ha pasado tantas veces. Y de otra, de última, además, de otro lado, no le tenemos que tener miedo al pueblo eligiendo. De ahí, al voto calificado, 15 minutos. No sé, Andrés, qué opinas. No, completamente de acuerdo, porque lo mismo se aplica a esto. Si los medios fuesen tan poderosos, ganarían la elección siempre los mismos. Y no es así. No es así. La gente no es conducida como chorlitos. Uno que piensa que el juicio es por jurado de simplemente que algún periodista mano dura maneje o mano blanda maneje con control remoto los ciudadanos que están ahí es tener, realmente, extender la inteligencia del pueblo. Nosotros creemos que el juicio por jurado no es la panacea para nada porque es un sistema humano de justicia y por lo tanto imperfecto. Basta ver películas norteamericanas donde hay condenas erróneas a veces. Pero ustedes, ustedes saben lo que es en la Argentina. Tenemos un 30% de personas encarceladas que son inocentes. Esto es trágico. Pero porque el sistema lo asume como tal. Por fallas en la investigación ¿cuántos casos ha habido así? Entonces, yo realmente creo que este argumento sí es ofensivo de la inteligencia del pueblo argentino que no es ni más ni menos ni que el pueblo norteamericano ni el inglés ni el puertorriqueño ni de los cientos de países que aplican el sistema de jurado. Yo creo después hay una reacción ideológica. Yo creo en la división de poderes. Entonces, la razón por la cual la Constitución Nacional en su artículo 118 dice, como muy bien dijiste Adrián, los juicios criminales se terminarán por jurado. Es porque quiso que la decisión más grave y violenta que se puede tomar en una sociedad democrática que es enviar a la cárcel de por vida a alguien o casi toda la vida o en algunas sociedades como la rusa, china, norteamericana matar a alguien pena de muerte no puede ser no puede ser tomada por uno o tres funcionarios estatales. Quiso que esa decisión esté dividida en dos cuerpos. El jurado dice culpar al inocente y el que aplica la pena después es el juez. Como vos decís hoy el modelo que tenemos nosotros es inconstitucional porque hay tres jueces profesionales como diría Carrara asalariado del Estado pagado por el Estado nombrado por el Estado y ascendido por el Estado e inclusive hasta poder ser echado por el Estado que no solamente decretan la culpabilidad de inocencia de una persona sino que además le aplican la pena. Ningún país desarrollado en serio toleraría semejante concentración de poder en funcionarios del Estado que por su sola pertenencia al Estado son sospechados y es así pero no porque sean malos o deshonestos sino porque es mucho poder en pocas personas. Entonces el jurado viene a dividir el poder y entonces el jurado se erige como un poder político un cuerpo político que le da autorización al Estado para decir ¿autorizamos el castigo o no autorizamos el castigo? Porque cuando el jurado por unanimidad dice que la persona es no culpable se terminó y nadie puede hacer más. Ahora, si el jurado dice culpable también por unanimidad ahí sí el juez o los jueces pueden aplicar la pena. Así que yo coincido de que el jurado es un elemento extraordinariamente democrático de democracia directa dentro del poder judicial que es muy necesario y coincido completamente. Andrés una preguntita simple ¿en el país se está aplicando el juicio por jurados? ¿y cuál es? Nosotros ya tenemos nueve provincias que está la provincia de Buenos Aires Neuquén tenemos Río Negro tenemos Chaco Mendoza Entre Ríos comienza este año San Juan ya la dictó Santa Fe tiene media sanción la Cava está discutiéndolo creo que me olvidé de alguna pero bueno hay un montón de provincias que lo están aplicando lo han hecho con todo éxito han juzgado casos muy muy graves y no han tenido prácticamente una sola de los males que se aventuraban de que esto era como entregarle la administración de justicia no sé a gente loca para nada al contrario así que yo creo que y bueno después a tal punto ha sido el impacto del jurado argentino que Chile hoy está discutiendo en medio de su crisis político-social la introducción del jurado en su nueva constitución en el caso de las provincias nada más que una pregunta compañeros ¿hay diferencias en la elección de los de los jurados y o sea o más o menos el sistema igual en todas? hay una sola Córdoba que fue la que arrancó primero no se animó a tener un jurado puramente popular como el que conocemos es decir un juez y 12 jurados que deliberan solos sino que Córdoba optó por un sistema que se llama escabinado que no es formalmente un sistema de jurado donde hay 8 jurados populares pero los dos jueces técnicos se meten a deliberar con los jurados entonces eso ya es un sistema de muchísimo más control estatal y Córdoba se quedó todavía con ese modelo lo está cambiando pero el resto de todas las provincias argentinas todas han elegido el modelo que nosotros conocemos el clásico que es el jurado popular puro que es el que bueno directamente los jurados ustedes saben que cuando se retiran a deliberar para alcanzar un veredicto que a veces han llegado a estar 48 horas deliberando sin parar es decir bueno con una pausa para irse a dormir etcétera volvieron pero han estado 9, 10, 12 horas hasta alcanzar un veredicto bueno en ese recinto no puede entrar nadie si entra aunque sea un cafetero se decreta nulo el juicio es decir no puede haber ninguna intromisión allí porque ahí está el pueblo soberano deliberado entonces pero el resto de las provincias son todos más o menos el mismo modelo que yo creo que va a ser y que finalmente salga en la ley federal es apasionante apasionante Andrés y es apasionante porque de las películas que uno ha visto casi durante toda la infancia parte de la adolescencia y los debates que se quedaron ya en la facultad te quiero recordar nosotros en las plataformas de estudiantil en la que no teníamos como tal porque era jurado popular era una forma de democratizar la justicia pero siendo el punto de todo este desarrollo vos decís nueve provincias ¿cuánto tiempo desde la primera? Córdoba arrancó en el año 2004 después hubo un parate y después que Neuquén dicta su ley en el año 2011 fue terrible fue una cascada después vino la provincia de Buenos Aires después vino Río Negro después vino Chaco después vino Mendoza después vino Entre Ríos después vino San Juan en fin fueron calientes pero todo porque el jurado de la provincia de Buenos Aires funcionó muy fuerte y muy bien o sea que ya hay una experiencia en Argentina que vos podés de alguna manera concluir que lo que acabas de desarrollar en toda la entrevista es que funciona funciona bien yo me acuerdo que uno de los argumentos de los constitucionalistas por ir a que tenemos en la facultad era que el pueblo no estaba maduro para tomar decisiones y me parece que por lo que vos decís es así es tan maduro yo te puedo contar una te cuento una sola en Neuquén hubo una vez un juicio por jurado muy bien una de nuestras colegas fue allá porque después a los jurados se les hacen encuestas para ir mejorando el sistema y para conocer sin meterse en sus deliberaciones para nada muy bien entonces ella estaba allí y la sala se fue vaciando y de repente ella ve al juez que estaba como en estado de trance mirando hacia adentro de la sala de deliberación donde estaban los jurados entonces ella se acercó porque pensó que estaba mal se sentía mal entonces ella le dijo ¿qué pasa Fernando? mira eso entonces ella miró así y también se quedó porque no podía quedar dentro de la sala de deliberación de los jurados los jurados estuvieron deliberando unas nueve horas finalmente declararon culpable al acusado por unanimidad al juez le pareció extraño que a las cinco horas a las tres horas de deliberación los jurados tocaron la puerta y le pidieron al oficial de ahí que les trajeran un pizarrón y marcadores bueno se los llevaron y ahí estaba la pizarra gigante y todo el pizarrón estaba escrito con los nombres de los testigos lechitas conectando con todas las demás pruebas las posturas de las partes contrarias era un mapa completo de toda la prueba del juicio que el juez dijo yo en mi vida jamás estaría algo así pero yo no ni estaría las cosas así estaba absolutamente pero esto es increíble como tomaron algo que conocen que todos pasamos por la escuela y tuvimos pizarrón y pizza y sabemos que uno a veces cuando las cosas las ve escritas las entiende mejor y los jurados naturalmente traen además de su sentido común de justicia una sabiduría que realmente contrasta con estas cosas que dicen de que nos estamos preparados ¿cómo no va a estar el pueblo preparado para gobernarse? el juicio por jurado es una forma de autogobierno bueno hay que decir Andrés que nosotros ingresamos a la facultad en la primera democrática en la post dictadura entonces estos argumentos eran habituales en los docentes de la facultad ¿estaban si era el corta y muy redond la facultad en esa época? sí corazón sí 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 estaba el corta y demás la cortamos esa calle la comisión de ingresantes peronistas cortamos la calle por el ingreso irrestricto era la facultad de derecho para no decir de derecha y nosotros hicimos ese ejemplo así que con Andrés tenemos muy gratos recuerdos está Hugo que es nuestro columnista en cultura que también estaba en la mesa cada uno tenía sus mesas ustedes sabrán que yo era de la JUP Vito era de la Juventud Necesitaria Transigente y el doctor Alfuch era de la Juventud Socialista bueno medio año medio año medio año tenía 28 años sabía ni lo que era la política todos crecimos personalmente y donde abrevamos ahora el doctor no puede porque el doctor es una autoridad jurisdiccional pero lo que quiero también ya que lo tengo acá hacer un homenaje a uno de esos invitantes con lo que compartíamos la mesa de café las horas de debate universitario me refiero a Abraham un compañero que hace poco tiempo nos dejó estaba ya alejado hasta de la Argentina ha salido a Israel pero bueno creo que acá con estos dos compañeros me parece que tiene un merecido homenaje sí a ver Andrés si coincidimos para ir haciendo digamos un raconto también cuando hablamos de democratización de la justicia también estamos hablando de eso que sean los pares los ciudadanos que sean este tu vecino el que diga si sos culpable o si sos inocente realmente es un sistema que es histórico es un sistema que viene de muchísimos años y esta violación de la constitución por omisión me parece que en alguna medida también es una forma que tienen los jueces de mantenerse en el poder de eso de ese poder que ellos tienen que es magnífico se sienten despojados muchas veces cuando la decisión la termina tomando un jurado sí empezó a ser así pero yo estoy viendo unos fenómenos como el de este juez que estaba absorto mirando el pizarrón de la sala de liberación porque él ahí hizo un clic y ese tipo hoy es uno de los más ardientes defensores de juicio por jurado en los países donde hay juicio por jurado los principales defensores del sistema son los propios jueces y no lo era este juez no lo era no era defensor hasta que ocurrió no era muy en contra pero miraba todo con suspicacia porque hemos crecido en otra cultura nos enseñaron desde Michel Foucault hasta esta parte nosotros inclusive los abogados porque otro de los problemas que trae juicio por jurado ya Susana que me preguntaste de debilidades que en realidad es una fortaleza nosotros nos obligó a hablar en castellano los abogados vos sabés que revolución que revolución usar nuestro idioma porque los abogados lo analizó Michel Foucault utilizamos un lenguaje para hablarnos entre nosotros yo he estado en audiencias con defendidos míos etcétera que bueno terminaron escarcelándolo terminaron los jueces de hablar y el tipo me dijo ¿me voy o no me voy? no había entendido nada entonces ahora cuando si uno va al jurado a decirle señores miembros de jurado los autos que corren por cuerda indica que el óbito que la persona entró en óbito en los socómicos perdiste entonces ¿cuáles son los autos que corren por una cuerda? son de juguete esos autos no, bueno eso te digo porque bueno o las personas que hablan que te ponen escritos en latín cuando te hablan en alemán entonces todo eso transparenta y hace más comprensible el sistema judicial pero yo en este sentido te digo los jueces hoy ven que y esto es lo dicen en voz baja decime que hay casos en donde si un juez tiene que tomar la decisión que tiene que tomar sabe que al día siguiente lo echa si tiene que absolver a quien hay que absolver la sociedad dice te matamos no, va no va o el poder político que crece entonces los jurados toman sobre sí esa presión porque ellos si después se van a su casa como bien dijeron ustedes nadie sabe sus nombres y al juez lo liberan puede tomar entonces mejores decisiones en materia de penas y en materia de admisión de prueba porque tiene el jurado que se la banca él y toma sobre sí la decisión más pesada entonces este complemento tan fuerte hace que el juicio por jurado para mí sea un mejor modelo de juicio porque no es que hay que tirar al juez por la ventana no el juez se ve despojado de un poder inconstitucional pero sí mantiene un poder muy grande porque el juez es el que decide en definitiva qué prueba va a escuchar el jurado o no y ahí a veces se decide el juicio y también va a aplicar la pena entonces una vez que el sistema se pone en marcha nosotros estamos tomando lo mejor que tienen los ciudadanos que es su sentido común innato de justicia una percepción una inteligencia que a veces solemos pasar por alto y también tomamos lo mejor del juez que es su experiencia judicial el estar tantos años conocer la ley etcétera cuando eso se combina hay una mejor decisión pero sí en este país la justicia argentina como casi todas las justicias inquisitoriales ha hecho de ella un feudo intransitable y así estamos yo en mis clases a los alumnos le pregunto bueno señores señoras ¿quién de ustedes cree en la justicia en la Argentina? nadie levantó la mano y estábamos en la facultad de derechos pero ahora eso es grave ¿cómo se explica algo tan espontáneo de que nadie levantó la mano? Andrés hay ganas de seguir hay ganas de decir vos sabés que como hacemos en nuestro programa el tiempo es un tirano prófugo dice Adrián y la verdad que es una clase más que una entrevista porque es interesante que se pueda explicar de la manera que lo hiciste de manera clara esto que a nosotros cuando estudiábamos nos parecía algo que era elemental como vos lo definís pero que todo el sistema judicial se oponía así que le agradecemos le dejo una sola perla más ya que es así la condición en el 49 no tenía el juicio por jurado sin embargo nosotros hicimos una investigación histórica descubrimos que en las elecciones del año 46 el proyecto de la Unión Democrática aborrecía el sistema de jurado y en cambio el del proyecto del Partido Laborista específicamente exigía que los juicios criminales fueran terminados por jurado después se los voy a pasar lo tengo que encontrar porque lo tengo en un documento en un mail si por favor descubrimos fue una cosa porque muchos a veces dicen que no que el periodismo siempre estuvo en contra jurado y no solo fue así nunca fue así bueno la verdad que fue una entrevista sensacional la para mucho más te agradezco muchísimo agradezco que me hayan pedido lograr contactarte yo también quiero realizar un homenaje que van a estar de acuerdo todos que está el doctor Julio Mayer que se fue recientemente la verdad que por eso me pareció oportuno me pareció oportuno hacerlo sobre todo estando contigo te agradecemos muchísimo te vamos a volver a llamar te vamos a convocar para alguna charla totalmente pero bueno muchísimas gracias y nos has dado mucha claridad sobre el tema bueno les mando un abrazo grande muchas gracias hasta luego hasta luego hemos hablado con el doctor Andrés Harfuch quien es el defensor oficial del distrito judicial del partido de San Martín y a su vez vicepresidente de la asociación de juicio por fiados y han no un cuando hay que se